¿Qué experiencia te queda? localmente la composición de los ayuntamientos distintos vemos en las senadurías la tendencia era favorable para Joel Padilla y Griselda Valencia más no si ya están los resultados correctos en el sentido en cuanto a las diputaciones federales la tendencia para Claudia Yáñez entonces se ve que fue una situación fuerte para el PRI cuando la alcaldía de Colima la tendencia era favorable hasta noche para Locho después de ir a lo de Rafa Briseño luego Goldenburg yo saco como 6 mil votos casi aproximadamente por lo cual quiero expresar a través de ustedes mi agradecimiento a toda la gente, hombres y mujeres que me dieron la confianza electoral que quieren también el proyecto Robo Chapula yo fui candidato a Nueva Alianza con el respaldo de maestros y tengo que pasar el agradecimiento a los maestros que se primero que me postularon específicamente al maestro Javier Pinto dirigente del PANAL en el estado de Partido Nueva Alianza que no obstante las presiones que estuvo recibiendo se mantuvo firme hasta el último y ahí está el resultado que tenemos esto nos obliga que hay que trabajar con fortaleza que se deben de escuchar a los candidatos que se deben de escuchar a la gente para salir adelante fue una elección por medio especial solamente por el hartazgo social hacia el gobierno el presidente Peña Nieto un rechazo hacia el PRI entonces ahí están los resultados electorales hay que ver y hay que estar trabajando más cerca de la gente para estar de ganar la confianza esta jornada ya pasó esta elección ya pasó y a la que sigue quien va a participar en las continuas electorales lo que yo te digo cambió el panorama político de Colima si bien estaba la corriente de Nacho Peralta por un lado la corriente de Fernando Moreno la corriente de Jorge Luis Preciado la corriente del 8 la corriente de Virgilio Mendoza oigo, esta situación se consolida corriente del 8 la corriente de Nacho como gobernador Jorge Luis en las otras dos le bajan de nivel hay que estar trabajando unidos esta elección nos dio muestra cuál es lo que quiere la gente la gente que hizo a López Obrador quiere un cambio y ahí está el cambio y hay que responder lo que la gente está pidiendo y el cambio tiene que ser la gente ya no quiere tanta corrupción ni nada de corrupción la gente ya no quiere impunidad la gente no quiere violencia criminal la gente no quiere inseguridad quiere seguridad entonces la madre estamos viendo yo quiero expresar mi respeto a López Obrador como presidente de la república y expresar a todos los que contendieron una jornada desde el aprendizaje ahora sí pedirle a todos que se suban al proyecto los que no ganan las presidencias municipales que se suban al proyecto se van a alcanzar la ejiduría se suban al proyecto y se le queden como presidente la villa te coman ahí donde sea para que se trabaje en unidad y darle mejoramiento a los vecinos de cada municipio de esa manera poder avanzar que no haya rencores ni culpar a nadie la situación fue que a quién sabemos cuál fue la circunstancia en la que jugamos y no hubo ningunos ingenuos para jugar entonces este es el resultado la realidad y hay que darle para adelante hoy yo expreso mi agradecimiento al partido de Nueva Alianza que me postuló mi agradecimiento a maestras y maestros que me apoyaron en esta campaña electoral mi agradecimiento a todo el equipo de campaña que anduvo conmigo y a los integrados de la fórmula del cabildo van para regidores para síndicos propietarios que además lucharon y trabajaron fuertemente y mi agradecimiento para ellos también expresar el reconocimiento agradecido a mi familia mi esposa a mis hijos que me apoyaron fuertemente con aliento y con trabajo con este proyecto político y eso es bonito sobre todo que mantuvieron la unidad de familia que es fundamental sobre eso y a todos los colimeses los más de 6 mil votos que me dieron pues debes agradecerles a ellos sepan que siempre estaré yo sirviendo a la gente de la sociedad donde quiera que me encuentre Roberto tu campaña se caracterizó por no tener discusiones o rispideces con tus adversarios ahora que ya hay una tendencia marcada que le dices a quien resulte ganador de esta contienda pues que se ponga a trabajar y que venga la reconciliación con todo el mundo que no sigan los conflictos de dimes y directas que hay que pensar por el bien de Colima trabajar fuertemente para combatir la inseguridad combatir la violencia criminal combatir la corrupción combatir la impunidad desigualdad económica la marginación social la pobreza eso ya pasó la campaña quedó atrás hoy vamos hacia adelante para usar el mejoramiento de la sociedad colimense que hay un mejor nivel de vida creo yo que lo más grave que tenemos es la desigualdad económica la marginación social y esa situación si exige que haya entrega de los gobiernos y ahí estaremos y hago un llamado a todos aquí en Colima un llamado al mismo Locho a Walter Oldenburg a Héctor Insúa a Rafa Briseño que se manejan unidos y trabajando una vez que el Comité Electoral le dé la constancia en mayoría al 8 como trabajador de la contienda a trabajar unidos y salir adelante en esto pues eso fue la voluntad popular y hay que respetar la voluntad del pueblo y además yo soy demócrata y en la democracia se gana y se pierde el resultado fue adverso y lo reconozco públicamente y darle para adelante no porque tenemos por qué hacer señalamientos porque así jugamos así competimos y fue la democracia la que determinó eso el pueblo decidió y hay que respetar al pueblo